Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Se suele hablar de cortinas de humo, que si la rifa del avión sin avión es un distractor de asuntos más graves, que la mañanera es sólo para controlar la opinión pública y, por el otro lado, que difundir la manifestación de padres de niños con cáncer es hacerle el juego a los conservadores. Y así nos quieren traer. Hoy ya parece no importar tanto, por ejemplo, que el gobierno de Peña Nieto desvió por lo menos 4 mil millones de pesos del sector salud con empresas fantasma o lo que va a salir de los juicios de García Luna, Lozoya y Rosario Robles. Y por el otro lado, quieren que minimicemos los señalamientos que ya han surgido contra integrantes del actual gobierno. Unos y otros tratan de imponernos su agenda de lo que se debe discutir. ¿Qué hacer? No le siga el juego. No deje que le desinformen. Tenga en cuenta su propio criterio y si no lo cree, no lo difunda. Hay temas muy importantes, la violencia machista, la creación de empleo, la inseguridad, la calidad educativa, el desarrollo científico, la sanción a los corruptos. No se vaya con la pura nota del día y, por favor, nunca deje de opinar.